Bien, y también comentarles que hubo un accidente, se suscita un accidente ahí cerca de la planta Agroindustrias del Sur. Un joven de nombre David N. que manejaba ahí cerca de esa zona, pues perdió el control de su unidad y fue auxiliado en ese momento, de acuerdo a lo informado por Protección Civil, presentaba heridas abrasivas, pero también se confirmó que presentaba una fractura ahí a la altura del peroné, así que pues ahí fue atendido el joven que sufrió este accidente.